Volverás, volverás, te conozco bien, yo lo sé Cuando en sus brazos sientas frío, porque no sirvan de abrigo Y te mueras por volver, y te dedico a esto también Recuerdo que juraste que nunca me soltarías, que si yo fuera culpable sería de tu alegría Pero ya no distingo la noche, tampoco el día, en la que me juro amor, ahora ni verme podía Que debo entender y solo hágame saber, donde se extravió lo nuestro, donde perdí a mi mujer Yo que quise volar y no me dejó correr, mas llegaré tan lejos que vas a querer volver Ni malo ni bueno, solamente nos perdimos, la gira se alargó y en enero ya ni nos vimos Tú soñabas con la boda, yo para un concierto en limo, comprarte cinco casas y darte un domante fino Fue tocando en vivo donde la gente me vio, y fue por tus mentiras en donde esto se murió Después te canté un disco que hasta el mundo me aplaudió, sé que de amor nadie muere, pero juro que dolió Volverás, volverás, te conozco bien